Sakira no para de trabajar pese a su separación con Gerard Piqué, ahora la colombiana está trabajando en una nueva canción que sería una indirecta para su ex. Sakira parece estar superando lentamente su separación con Gerard Piqué para enfocarse en su carrera profesional, pues la colombiana se encuentra trabajando en un nuevo tema musical. Hace unos días se reveló que la barranquillera está próxima a lanzar un álbum de colaboraciones, una de estas con Ozuna. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias durante el rodaje del sencillo, ya que las cámaras captaron un fuerte altercado durante grabación del nuevo video de la cantante con el puertorriqueño en las calles del Barcelona. Saliendo del ojo del huracán, Sakira ha mostrado una postura muy firme respecto al tema de la ruptura con Gerard Piqué. Haciendo su vida de manera normal al lado de sus hijos, y poniendo todos sus esfuerzos en su música al lanzar diferentes temas como Te Felicito y Don't You Worry. Mientras que por su parte, el central culé ya no esconde su relación con Clara Chiamarty y pensando en su futuro futbolístico, una vez que se aseguró que tiene todo resuelto para abandonar el barca y fichar con el Inter de Miami. Uno de los fuertes de Sakira es su carrera musical, la cual la ha mantenido a flote en todo este asunto, pues después de terminar con Gerard Piqué, la barranquillera lanzará próximamente otro sencillo musical al lado de Ozuna. Sin embargo, durante la grabación del nuevo video de la colombiana, los reporteros y fans captan un fuerte altercado en Barcelona. Y es que a pesar de que varios fans de Sakira en redes sociales, han compartido publicaciones de lo bien que lo estaba pasando con Ozuna, durante la grabación del nuevo video. También captan el momento exacto del fuerte altercado por el que se tuvo que frenar el rodaje y las actividades en el set. Lo que se dio fue que hubo una detención de un periodista quien pedía ayuda a la cantante. Soy periodista. Auxilio. Me están pegando. Sakira. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, el periodista detenido es conocido por la familia de Sakira, lo que lo llevó a pedir ayuda a la cantante. Aunque el incidente fue controlado por las autoridades que acompañaban al equipo de producción de la barranquillera en la localidad de Manresa en Barcelona, el altercado durante el rodaje del nuevo video con Ozuna no pasó desapercibido y se volvió viral en redes. Nueva canción de Sakira con Ozuna sería una indirecta a Gerard Piqué. Para esta nueva colaboración Sakira ha decidido compartir micrófono al lado de Ozuna, se ha dado a conocer que esta canción será una indirecta para Gerard Piqué. Con este nuevo tema, la colombiana buscará darle a donde más le duela al futbolista, lo que podría causar un gran impacto en la relación que tiene con Clara Chiamarty. Y es que, salieron a la luz las primeras imágenes del nuevo video en las que se puede ver a la cantante tomar con la mano su corazón. Lo que podría significar una indirecta para Gerard Piqué, todo lo anterior en torno a la separación que ha dado mucho de qué hablar en todos estos meses.